Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión, orgullosamente les traigo a Snarl de la línea Power of the Primes, un dinobot más del equipo para ahora formar el nuevo combiner Volcanicus, que se lo sacaron de la manga, pero que va a salir en la serie de Power of the Primes, que Hasbro está preparando con Machinima. Vamos a ver qué pretexto ponen para combinarlos. Ya sabemos nosotros que estos G1 no se combinan. Pero bueno, no es la gran cosa la serie, pero pues están dando algunos... Están dando un pretexto bueno para comprar estas, para tenerle un poquito más de cariño a estas figuras. Bueno, aunque realmente no los necesitan, porque nosotros amamos los G1. G1 los amamos, los amamos. Bueno, me encanta que tenga un parecido tan enorme a la figura G1. Inclusive el ángulo de la cola sí está de pronunciado en la figura G1 era. Los colores también son muy apegados a la figura. Yo estoy casi seguro que van a ser repintados de estas figuras. Y quien quite nos den un set exclusivo con todo esto cromado. Imagínense, wow, estaría de pelos. Bueno, eso de cromado quién sabe. Tal vez pintura metálica. Bueno, me encantan los colores que... Los detalles ahí en colores azul que le ponen con rojito no es mucho, pero pues creo que dan el gatazo, ¿no? Para asemejarlas a las figuras G1. Vamos a transformarla en modo robot. No voy a transformarlas como ya se los he dicho antes en modo pie o... Bueno, pierna o brazo. Vamos a alejar esta cosa. Tengo un conflicto aquí a la hora de abrir esto. ¿Dónde están las uñas cuando se les necesita? Bueno, apuesto que... No puede ser. Lo que no quería era precisamente usar esto de aquí. No me dejó de otra. Bueno, ya lo abrimos. Abrimos. Y ahora vamos a girar. Ahí está. Qué vergüenza me doy, de veras. Estas hacia atrás. Cerramos de esta manera. Estas... Vamos a dejarlas hasta allí. Ok. Estos vamos a separar. y se me perdió la cabeza ahí está giramos los brazos los llevamos hacia arriba de esta manera y ahí está sacamos las manos los puños que sirven para empuñar un puñal por ejemplo ahí está miren nomás que bonito ahora sí, miren nomás que bonito me hubiera encantado miren, estas piezas de aquí son doradas, tienen pintura dorada estas piezas de acá solo son plástico de este mismo color hubiera estado bien que hubieran pintado todas estas piezas con este mismo dorado ahí se pueden dar cuenta con el brillo con la luz que brilla el doradito este pues es lo que le falta a estas piezas ahora imagínense estas cosas de aquí si van a ver muy bien brillando pero bueno, no lo hicieron habrá alternativas más caras para que brille como cromo pues ahí está amigos este cuate viene pues con su accesorio que se convierte en puño y también en pecho o peto o armadura no sé para qué no lo vamos a usar ahí está y viene con una espada pero me van a disculpar no encuentro la espada es este si no es que igual ya ni me acuerdo cómo es porque no la encontré es como esta pero viene en transparente en color transparente esta es de es de otro Dinobot este creo que es de Snarl no, de Slug Snarl es este y este pues lo único que puedo hacer es representarla aquí con esta espada porque pues como les digo la tomé prestada de otro pues por lo menos para que se vea un poquito bien ya la buscaré esta pues sí el plástico es transparente pero esta sí la pintaron la de este cuate es transparente totalmente y se me hace que como es transparente no la veo pero por ahí debe andar espero que no se me haya perdido articulaciones pues los brazos vienen en un ball joint ball joint allí pero vienen en una pieza muy singular y y no viene por ejemplo el ball joint no viene en medio de de lo que es el hombro como para que gire de otra manera ahí si se pueden dar cuenta los brazos pues se ven medio medio extraños así como están pero bueno no importa se pueden pueden girar bastante bien levantar como ya lo vieron los antebrazos pueden girar bastante bien las manos las manos o los brazos pueden doblarse hasta ese ángulo la cabeza viene en solamente en una bueno si es un ball joint ya ya me iba a equivocar puede girar puede girar bastante también viene este si le gira la cintura tiene una articulación en la cintura las piernas pues las puede levantar hasta esa altura hacia adelante bastante bien hacia atrás bastante bien puede girar totalmente las rodillas puede tener un ángulo de 90 grados casi 90 grados también las puede echar hacia adelante no sé para qué y pues ahí ahí lo tenemos no tienen pies para articularse articulados ni nada pero están está bastante bien miren se ve bonito ahí está se ve bonito este ahí podemos este ver vamos a hacerle un acercamiento para que vean la calidad de la melcocha los detalles de las caras son bastante buenos y pues ahí lo tenemos vamos a ponerlo de una vez que ya lo tengo aquí cerca transformado a sludge se ve bastante bien tengo que hacer una toma con todos los dinobots este en cuadro ahí está amigos pues háganse de él y cuando lo vean pues no lo dejen pasar porque ya siendo completistas de la línea Generations o Classics pues estos dinobots no nos pueden faltar de verdad de verdad bueno pues yo soy trooper este fue Snarl de la línea Powered Up of the Primes nos vemos en el próximo video cuídense chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!